Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de este canal de Tarot y de Cartomancia. En este vídeo tengo las cartas Keeper, voy a hablar un poco sobre el más original y voy a hablar un poco también sobre el libro de Tony Poole, que nada más hay dos libros de Keeper en inglés, uno de esos es este, el de Tony Poole, el Keeper Cards, y hay otro que es de Alexander Musrug, que es un autor que ha hecho muchas publicaciones sobre Lenormand, pero también tiene un libro sobre Keeper. Podemos encontrar otros libros de Keeper seguramente en Alemania, este es un mazo digamos como bastante regional, entonces no es un mazo que sea muy conocido por acá en Latinoamérica. Entonces, bueno, están esos dos libros de inglés, yo tengo este libro, voy a hablar un poco sobre el libro y sobre las cartas. El mazo ustedes ya lo conocen porque es un mazo al cual yo le hice un review hace mucho tiempo, voy a dejar acá arriba la pestañita que aparece acá arriba para el enlace de ese vídeo, para que puedan ver las cartas una por una, y voy a hablar también un poco sobre el libro, entonces vamos a comenzar con las cartas y vamos a compararlas con el libro, entonces un detalle importante que encontramos en este libro es que este libro no está ilustrado con las imágenes tradicionales originales del Keeper, entonces ese fue como un pero que encontré en el libro, ¿por qué? Porque el libro está diseñado para estudiar con las cartas de la autora, entonces eso no sería digamos como novedad, el problema del mazo de la autora es que ella utiliza las direcciones originales del mazo, de acuerdo con lo que la misma autora nos dice también en su canal, es que estas cartas Keeper fueron mal copiadas, entonces el diseño original de las cartas como tal sería inverso, entonces aquí tenemos el mazo, no me voy a enfocar en esto, pero me voy a enfocar mucho en la dirección de los personajes, Keeper es un mazo que se lee siempre teniendo en cuenta la dirección de los personajes, las miradas, el frente y la espalda del personaje, entonces bueno aquí por ejemplo yo no tengo este mazo, pero les voy a mostrar aquí con esta imagen que aparece acá, este aquí sería el buen señor, entonces la autora utiliza las direcciones tradicionales que serían las direcciones inversas de este mazo, o sea este es el mazo que se compra en internal y que se consigue en cualquier lado, pero resulta que estas imágenes han sido digamos alteradas, porque las originales venían con la orientación de la otra dirección, es decir aquí tenemos, a ver yo les voy a buscar la carta del gran señor, aquí está, entonces el gran señor, esta es la carta número 5, y en esta carta estamos viendo un personaje que está mirando hacia la izquierda, entonces el Keeper siempre se tiene en cuenta mucho las direcciones de los personajes, y aquí tenemos este mismo personaje en el mazo de la autora, y este personaje mira para el otro lado, entonces ella dice que se basa en las direcciones originales del mazo, y las direcciones originales del mazo serían con las cartas al revés, entonces será como reflejado, entonces de acuerdo con la autora el mazo que se comercializa tradicionalmente, es un mazo que está mal hecho porque lo imprimieron al revés, excepto por una carta que es la carta del militar, que la carta del militar es la única carta que aparece al derecho, como en el mazo del siglo XIX, ella de hecho tiene un mazo del siglo XIX, un mazo muy muy viejo, y resulta que entonces ella siguió esas direcciones de las cartas, entonces volviendo a esto que les mencionaba de la carta del militar, a ver lo estoy buscando aquí entre las cartas, el militar, fíjense que aquí la carta del militar, el militar tiene el tablerito que indica el nombre de la carta, del lado izquierdo, mientras que todas las otras cartas tienen el tablerito del nombre de la carta al lado derecho, entonces esta sería la dirección original, entonces si esta es la carta que conserva la dirección original, eso quiere decir que todas las otras cartas están al revés, entonces bueno, esto es como mucha información que le estoy dando sobre la misma situación, de que las cartas están al revés y demás, pero eso es un gran problema con el libro que nos vende la autora, ¿por qué razón? porque este libro está con todas las otras direcciones al revés, entonces ¿qué pasa? si nosotros queremos estudiar con el mazo tradicional, pues resulta que nuestro mazo está invertido, entonces un aspecto que no me gusta de este libro es justamente eso, porque nosotros cuando empezamos a ver el libro, las instrucciones, pues nos va a marcar a nosotros que los personajes tienen una dirección, esa es la primera enseñanza de Kieper, que los personajes tienen una dirección, y que el hombre mira para un lado y la mujer mira para el otro lado, entonces las cartas se leen de acuerdo a la dirección del personaje, eso quiere decir que cuando tenemos una lectura en la cual el consultante es un hombre, entonces la carta del consultante es esta, y las cartas se leen para acá, se leen en la dirección que tiene, o la dirección a la que está mirando el consultante, la carta, entonces esta carta mira para la izquierda, entonces las cartas se tiran para la izquierda, y se interpreta hacia la izquierda, entonces es carta 1, 2, 3, 4, etcétera, mientras que si la consultante es una mujer, la carta está en la otra dirección, y entonces se lee la carta de la mujer, 1, 2, 3, 4, 5 cartas, entonces esa es una particularidad de Kieper, que se tiene en cuenta la dirección de los personajes, y como la dirección es tan importante, pues viene siendo justamente el gran impedimento, por lo menos que yo lo he visto de esa manera, para poder estudiar con este libro, porque este libro viene con las otras ilustraciones, y ustedes pueden ver aquí, que entonces vemos que todo está al revés, entonces este hombre en realidad estaría mirando para el otro lado, y la mujer miraría para el otro lado, y como sucede con todas las cartas, entonces este manual es un manual que está como demasiado, me parece a mí como demasiado orientado, a que se tenga que estudiar con las cartas que vende la autora, y a mí el mazo de ella, pues la verdad que esos dibujitos no me gustan, entonces ustedes saben que yo he hablado el otro día de los mazos, que me gustan, que no sean así como digitales, sino que se llaman como dibujos artesanales de la época, pues claro, este mazo es un mazo del siglo XIX, tiene las características típicas de esas cartas de la época romántica europea, mientras que esta de acá no, entonces bueno, la cuestión a lo que voy con el libro, que el libro nos enseñan las cosas al revés, en realidad, por supuesto que nos dice, puedes estudiar con cualquier mazo, puedes estudiar con el mazo tradicional, pero hay que tener en cuenta la dirección, entonces me parece que es como súper súper complicado, estudiar con unas instrucciones que te dicen, fíjate para la izquierda, cuando tomas o mira para la derecha, o al revés, eso me pareció súper súper confuso, me parece súper raro, me parece súper impráctico también, entonces bueno, yo me leí el libro y tal, pero siempre tengo como algún tipo de confusión, con este tema de las cartas especiales, porque no solamente nos quedamos con el tema de la dirección, sino que las cartas como tal tienen una función, entonces hay diferentes tipos de cartas, aquí tenemos entonces las direcciones, las pistas para las direcciones de keeper, entonces tenemos las direcciones, son hacia dónde está mirando el personaje, y no solamente en este personaje, sino que hay que ver también que todos los otros personajes, también tienen una dirección, entonces es súper importante la posición, en la cual aparece la otra carta, si aparece a la derecha, o si aparece a la izquierda del personaje, tiene una interpretación diferente, y a lo que voy con este tipo de cartas, es que hay varios tipos de cartas, no solamente que vamos a enfocarnos, en que leemos a la derecha, o leemos para la izquierda, sino que hay diferentes tipos de cartas, que tienen diferentes funciones, entonces de esas funciones, encontramos las cartas stop, entonces que quieren decir las cartas stop, quieren decir que, perdón acá, las cartas stop, las cartas stop son cartas, que entonces nos van a mostrar a nosotros, que la lectura termina en ese punto, esto es como que la autora lo plantea, como que es un punto de aparte, entonces sería como la oración completa, que se termina con una carta stop, y hay varias cartas stop, aquí tenemos entonces, 1, 2, 3, 4, 5, por 3, 15, hay 15 cartas stop, entonces hay que tener en cuenta, la función que cumplen esas cartas, en una lectura, en medio enredado igual también, las cartas de movimiento, tenemos aquí cuatro cartas de movimiento, tenemos entonces el viaje, que les voy a mostrar acá, y obviamente que todo está al revés, entonces me parece muy difícil estudiar así, aquí tenemos entonces la carta, esta es la carta del cambio, la mudanza, y aquí tenemos también la carta de la mudanza, que es uno de estos dos, que no recuerdo cuál es, porque aparte el dibujo que aparece en el libro, es súper chiquito, súper chiquito, que no se entiende mucho, encima que el mazo no es el mazo tradicional, entonces es como que todo el tiempo, tienes que fijarte, que si esta carta de este auto negro, porque hay dos autos, y uno es el viaje, y el otro es el cambio, y hay que fijarse cuál es cuál, no alcanzas a leer, o sea, complicadísimo, la verdad que el libro está muy completo, está muy interesante y demás, pero las imágenes son súper chiquitas, y bueno, y lo otro que les decía, que no es el más original, entonces hay que siempre estar como pendiente, o sea, no solamente es la cuestión de leerte el libro, y entender cómo funciona, sino que tienes que estar pendiente, para saber cuál carta es cuál, porque no logras distinguirla, y eso me parece súper difícil para estudiar, o sea, es como súper impráctico, es una imagen que es diferente, que no se ve, que no se ve en grande, y que encima los dibujos son diferentes, es como que estás estudiando chino, con un libro de japonés, por ejemplo, no sé si sería como tan radical, pero sí siento como que de alguna manera, te complica el aprendizaje, el libro como tal, entonces bueno, decía que hay cartas, que son cartas de tipo stop, que terminan una oración, o que son como el punto y aparte de una idea, y tenemos cartas de movimiento también, y las cartas de movimiento son entonces el cambio, el cambio o la mudanza, tenemos también el viaje, que vendría siendo como el paseo, y las cartas tienen una dirección también, entonces este cambio, acá, fíjense aquí la carta del cambio o la mudanza, va desde la izquierda hacia la derecha, entonces lo que cambia justamente, es que cambia lo que está a la izquierda, la situación de la izquierda, por algo hacia la derecha, supongamos que en este caso, la carta del cambio fuera, digamos que estamos hablando de una carta, de donde se mueve, hacia donde se mueve, por ejemplo, podría ser una carta, que nos esté mostrando aquí, digamos esta carta de la niña rica, entonces niña rica, hay un cambio hacia, hacia por ejemplo, la carta de, pongamos la carta del amor, por ejemplo, entonces vamos a buscar acá, buen resultado en el amor, entonces es súper importante ver, hacia donde se está moviendo la carta, entonces la carta tiene una función, en este caso es movimiento, o cambiar, la carta es el cambio, entonces cambia de esto a esto, quiere decir que cambia de una relación, quizás como superficial, como de amigos, como de una aventura, hacia una relación amorosa, pues ya concreta, entonces hay que ver la dirección de las cartas, la función que cumple esa carta en el mazo, y también tenemos otro tipo de cartas, que son las cartas de causa y consecuencia, entonces movimiento, movimiento, tenemos aquí entonces esta carta, la carta de el viaje, tenemos también la carta de el regalo, esta de aquí, es un regalo que se recibe de acá para acá, entonces en este caso, esta carta no se lee, si estamos en un gran tablero, en una tirada de tres por tres, esta carta se interpreta, es que acá arriba hay algo, que impacta como regalo en otra cosa de acá, o sea es complejo, la verdad que los conceptos que maneja la autora, en las instrucciones de la lectura, o el aprendizaje del keeper, me parece que es bastante complicado, bastante, bastantísimo complicado, porque hay cartas que se leen de izquierda para derecha, de arriba para abajo, y así y así, y pasando a las siguientes cartas, no quiero en realidad como, como hablarles completamente del libro, porque obviamente estaría infringiendo, pues los derechos de autor, obviamente no, pero quiero como mostrar, qué he aprendido yo con este libro, por si de pronto ustedes se animan a comprarlo, y a estudiar keeper también, entonces tenemos también las cartas, de los personajes, y las direcciones, que tenemos seis personajes, tenemos la carta del hombre, la carta de la mujer, tenemos también la carta de la chica joven, o la señorita, tenemos también la carta del hombre joven, que sería aquí el chico rico, que sería la carta como el dinero, de los negocios y tal, y también tenemos las cartas, de los personajes adultos, que son por así decirlo, como el padre y la madre, o el abuelo y la abuela, los hijos, el hijo y la hija, entonces encontramos acá, como diferentes generaciones, de personajes, entonces allí tenemos, me falta la de la mujer, aquí está, entonces tenemos, diferentes generaciones, tenemos la consultante, el consultante, este puede ser un hermano, o puede ser la carta, que nos habla del dinero, o la carta que nos habla, de los negocios también, esta es la carta de la hija, o una persona más joven, una amiga, o puede ser la nieta, o puede ser una amiga más joven, y aquí tenemos personajes más grandes, que pueden ser los padres, o un amigo mayor, o el hermano mayor, o una persona que le da consejo, con sabiduría, al consultante, bueno, entonces tenemos, como tal, tenemos seis personajes, en algunos casos, cumplen la función de personaje, pero en otros casos, simplemente, tienen otro significado, entonces, vemos que hay seis personajes, pero no siempre, los seis personajes, son seis personajes, en una historia, entonces, estos son los tipos de carta, y después pasamos, a las cartas de causa, cartas de causa y consecuencia, que serían las cartas de acá, y las cartas conectores también, o sea, como que hay muchas funciones, en las cartas, las cartas de conectores, quiere decir, que es una carta, que interactúa, con las dos cartas, que tiene a los lados, como es por ejemplo, la carta número cuatro, que es la carta de los encuentros, entonces, esta carta, es una carta conectora, entonces, yo la voy a interpretar, de acuerdo con lo que aparezca, a la derecha, y a la izquierda, entonces, si ponemos por ejemplo, aquí en esta carta, ponemos al lado, la carta de la carta, y ponemos también acá, a ver, por ejemplo, esta carta aquí, de la noticia triste, entonces, que interpretamos acá, esta carta, conecta esta carta, y esta carta de acá, entonces, lo que está conectando, es una noticia, y una noticia triste, entonces, esta carta, lo que nos está diciendo, es que la interacción, o la relación, o el vínculo que hay, con las dos personas, es como un vínculo, de mala comunicación, o de noticias, de una terminación, o de noticias tristes, con respecto a lo que estamos preguntando, y así, entonces, esta carta conecta, las otras dos cartas, y también tenemos otras cartas, que son conectores, entonces, esos conectores, van a ser también, esa carta del encuentro, va a ser la carta, del estado de la relación, también, estado de la relación, son dos conectores, positivos, pero también tenemos, dos conectores negativos, entonces, tenemos también, en este caso, el juez de la corte, y la otra carta, que conecta, es la carta de, esta es la carta de, entonces, bueno, complicadísimo, porque yo tengo, entonces, aquí las cuatro cartas, de conectores, y si, ya sé cómo se llaman, la autora me dice, cómo se llaman y tal, pero si yo quiero ver la imagen, es como súper chiquita, no se distingue nada, y en ocasiones, es súper diferente, el dibujo, al dibujo tradicional, o sea, es un quilombo, es un quilombo, ver unas, unos, unas cartas dibujadas, en el libro, que son totalmente diferentes, a las cartas originales, y que encima, son súper de miniatura, súper chiquita, o sea, como que, estudiar con este libro, es súper complicado, es un libro bien completo, está bueno, está muy buena información, pero es un libro, que me parece, que es totalmente impráctico, excepto, que tengas el mazo, que propone la autora, porque entonces, esto es como que, te vendo el mazo, te vendo el libro, y estudias con mi mazo, pero si estás con el mazo tradicional, es un quilombo, es un quilombo, porque las cartas, no se distinguen, son súper diferentes, y bueno, y encima, son un montón de cartas, que tienen funciones diferentes, la otra función, es la carta, son las cartas de causa, y efecto, entonces, son cartas, que nos van a mostrar, que también conectan, dos cartas a los costados, pero quiere decir, que una carta, es la causa, y la otra carta, es la consecuencia, medio raro allí, entonces, la carta de la, persona falsa, no la falsedad, entonces, la causa, y el efecto, cuál es la causa, vamos a poner aquí, supongamos que es la carta del cambio, y supongamos que aquí, es la carta del militar, entonces, la carta de la persona falsa, viene siendo como la carta, de el problema, como identificar un problema, una situación, que es, que no es beneficiosa, beneficiosa para nosotros, no quiere decir, que sea falsedad, o que sea infidelidad, o que sea traición, necesariamente, sino que nos está marcando, una situación, que es, es desventajosa, para nosotros, es como tener la carta, del zorro, por ejemplo, no es una, como un tipo de advertencia, la causa, y la consecuencia, entonces, cuál es la causa, de esta situación, un cambio, entonces, qué es lo que está mal, hay un cambio, que se sentó mal, y después, qué es lo que trae, con la carta del militar, algún tipo, como de conflicto, entre enfrentamiento, ahora, conectemos las tres cartas, qué significa, entonces, esta combinación, de cartas, quiere decir, que entonces, hay un cambio, supongamos, que es una relación, de pareja, hubo un cambio, una mudanza, o una situación, que cambió, en la relación, de pareja, y que eso trae, entonces, conflictos, qué es lo que está mal, que esta situación, de cambio, trae conflictos, se entiende, pero de ahí, va a pasarlo, a palabras concretas, con una pregunta, es un poquito difícil, o sea, a mí realmente, me parece, que el mazo de Keeper, es un mazo complicado, yo particularmente, leo, no tengo mucha experiencia, con el Keeper, en algunos casos, he visto que, sale bien concreto, bien fácil y tal, pero hay unas cartas, que son como súper, complicadas de interpretar, y con estas direcciones, y demás, es como que lo hacen, también muy difícil, bueno y continuando, con el libro, entonces tenemos, tenemos acá, primero que todo, lo primero, primero, porque me pasé hablando, y hablando sobre este, sobre los tipos de cartas, esa es recién, la primera parte del libro, después tenemos entonces, las cartas, los significados, de las cartas, bien, entonces ahí tenemos, todas las cartas, es muy interesante, y muy completo, lo que nos dice la autora, en cada una de las cartas, porque nos muestra, a detalle, cuáles son los conceptos, claves de la carta, los significados claves, y qué puede significar, en diferentes contextos, aquí tenemos entonces, como unos íconos, entonces el corazón, nos habla de, de cómo se interpreta, esta carta, en una lectura de amor, una lectura de pareja, también tenemos, otro ítem, que es para el trabajo, para la salud, como consejo, etcétera, y como lugar también, entonces en ese sentido, veo que el libro, está bien completo, pero la carta, o sea, esto aquí es súper chiquito, fíjense el tamaño de la carta, no pretendo tampoco, que el libro incluya cartas, de este tamaño, pero es que, no se distingue nada, o sea, esa es la carta, la carta y es fácil, sí, pero, pero todo es muy chiquita, y cuando tenemos otras cartas, que no conocemos, entonces, se nos hace súper complicado, entonces, bueno, ahí tenemos las, las cartas, sus significados, eso me gusta, me está bastante completo, me parece bastante completo, aquí tenemos ya casi al final, y aquí después tenemos entonces, los personajes de Keeper, entonces, aquí nos explica, lo que les estaba comentando antes, de estos seis personajes, que aparecen en la lectura, de qué tratan estos personajes, a veces son personas en la lectura, a veces no son personas en la lectura, estoy diciendo como cartas de la corte, que a veces son situaciones, a veces son personas, o a veces son consejos, o iniciativas que debes tomar, las generaciones de Keeper, y después que más tenemos, tenemos entonces acá, las cartas, los significadores, o los significantes, estas son las cartas, que uno busca, como carta, que marca un área de vida, es decir, hay una carta, que nos habla del dinero, hay una carta, que nos habla de amores, hay una carta, que nos habla de familia, hay una carta, que nos habla de encuentros, de salud, de trabajo, y etcétera, entonces, estas cartas, que aparecen acá, son los significadores, cuando nosotros queremos, ponerle sentido, a una carta, para preguntar, por un tema en concreto, la carta del trabajo, la carta de las propiedades, la carta de la familia, la carta del amor, etcétera, como se haría, por ejemplo, en el de normal, en un gran tablero, acá están las cartas stop, que ya habíamos mencionado antes, entonces, aquí nos muestra, entonces, la técnica, para poder interpretar, estas cartas, como ustedes pueden ver, los gráficos, son súper chiquititos, entonces, si bien la información, del libro, es muy interesante, aparte que no tenemos, muchas fuentes, tampoco, ya decía antes, que hay solamente, dos libros, este y el de Alexander Musgrok, entonces, muchas fuentes, no hay mucho, para elegir, no hay tampoco, entonces, o es este libro, o es el otro libro, entonces, el libro me gusta, el contenido es súper interesante, pero los dibujitos, son muy pequeñitos, y encima son, que no se ve muy bien, son muy chiquitos, no son muy claros, son súper diferentes, o sea, como que yo veo, esta carta de aquí, y creo que esta carta, es la carta de la tristeza, Zorro, pero es súper chiquita, yo no tengo el mazo, no lo conozco, no tengo clara, cuáles son las imágenes, que aparecen allí, esta es Gloomy Thoughts, entonces, Gloomy Thoughts, sería, una carta, a ver cuál es, Gloomy Thoughts, es, esta de acá, los pensamientos, pensamientos confusos, o algo así, entonces, bueno, la carta, no es para nada, igual, es una mujer, que se está agarrando la cabeza, un poco tiene similitud, pero bueno, no es el mazo, y eso me hace difícil, poder estudiar con este libro, súper difícil, bien, qué más tenemos entonces, por acá, tenemos, cómo leer, aquí ya tenemos entonces, las instrucciones, sobre cómo leer las cartas, y nos da paso a paso, las instrucciones, muy completo, muy interesante, muy detallado, o sea, metodológicamente, el libro me gusta mucho, no me gustan, los dibujitos, muy chiquitos, y no me gusta el mazo tampoco, entonces, por ese lado, creo que en mi caso, es como un impedimento, aquí tenemos entonces, lecturas con cartas stop, lecturas con cartas stop, quiere decir que, es una lectura, que puede ser muy larga, porque vieron que ya hay 15 cartas stop, entonces, yo puedo hacer una pregunta, voy sacando cartas, y la última carta que saco, es una carta stop, entonces, yo a veces puedo sacar tres cartas, y me aparece una carta stop, entonces, en mi lectura quedó de tres cartas, eso es como una técnica, entonces, voy sacando cartas, hasta que aparezca una carta stop, y ahí termino, porque la carta stop, es punto de aparte, entonces, ahí se termina la idea, entonces, a veces pueden ser lecturas, de tres cartas, de cuatro cartas, de cinco cartas, dependiendo de cuánto se demore, en aparecer la carta, de tipo stop, bien, aquí tenemos entonces, las lecturas en cruz, también, que es muy importante, en el keeper, que es el concepto, de auspicious, y inauspicious, eso quiere decir, que es, lo que es fácil de lidiar, lo que es difícil de lidiar, o sea, auspicioso, o no auspicioso, auspicioso, quiere decir, que es favorable, y la carta, estando en la parte de atrás, sería como que, no es una posición favorable, o que es una energía bloqueada, o que es una energía truncada, que yo lo interpreto, por lo que puedo entender, es como que si fuera la carta, de alguna manera invertida, aquí no se leen cartas invertidas, pero lo tomo, del concepto del tarot, como una energía, que está bloqueada, entonces, este concepto, de auspicious, y inauspicious, quiere decir entonces, que lo puede manejar, fácilmente, aquí por ejemplo, en este caso, tenemos acá, la carta del hombre, se lee para la izquierda, se lee en la dirección del hombre, si tenemos la carta al frente, quiere decir, que el hombre está viendo, o es consciente, de sus pensamientos negativos, entonces, que pasaría aquí con esto, es como que la persona, se da cuenta, de que sus pensamientos negativos, están impactando mucho, en lo que esté preguntando, ¿cómo me voy a ir con mi negocio? y aparece esta carta acá, con el personaje agarrándose la cabeza, es como que la persona, no tiene entonces, las cosas muy claras, pero la puede manejar, es decir, como que puede estar en control, puede ser consciente, de la situación, pero cuando la carta, está del lado de la espalda, es que es la versión, o la posición inauspicious, quiere decir que, no es fácil de lidiar, con la energía de esta carta, entonces, como si estuviera invertida, o como si estuviera acentuada, al estar en el lado de atrás, ¿qué pasa? la persona no es consciente, de que sus pensamientos negativos, le están trayendo conflictos, por ejemplo, ¿qué puede ser esto? puede ser, por ejemplo, una persona, una persona que sabe, que es quejosa, por ejemplo, una persona así, sabe que es quejosa, sabe que sus pensamientos, le retrasan, sus objetivos, o que sus pensamientos negativos, están impidiendo algo, lo que sea que esté preguntando, mientras que, si está en la parte de atrás, pues ya no es igual, es como que, hay unos pensamientos negativos, pero la persona, no es consciente de eso, no es consciente, de que la quejadera, no le conduce a ningún lado, por ejemplo, o no es consciente, de que se está preocupando, de más, sobre una situación, que de pronto, no requiere tanto pensamiento, como que se está complicando, haciéndose la cabeza, y no puede ver la salida, al final del túnel, entonces, de esa manera, es como se interpreta, el keeper, lo que está adelante, tiene una connotación, más favorable, aunque la carta, sea negativa, pero si está en la parte de atrás, entonces, es una posición desfavorable, favorable versus desfavorable, entonces, eso lo explica aquí, en el libro también, y bueno, tenemos acá, muchas más cosas, tenemos lecturas, que empezamos a hacer, con el gran tablero, esto es como que, vamos preparándonos, paso a paso, para el gran tablero, también hay un gran tablero, con el keeper, con todas las cartas, 9 por 4, y entonces, aquí nos empieza a explicar, cómo se leen las cartas, de manera vertical, de manera vertical, o cómo se leen también, las cartas de manera horizontal, porque ya en un gran tablero, obviamente, vamos a empezar a hablar, a interpretar a las cartas, tanto horizontal, como verticalmente, e inclusive, con los movimientos, que tienen las cartas, entonces, bueno, en resumen, no quiero, no quiero extenderme más con esto, están aquí las cartas, las casas, las posiciones de las casas, en el gran tablero, y no voy a entrar, mucho más en detalle, de todo esto, lo que trae el libro, porque el libro, la verdad que es muy, muy completo, pero aquí, por ejemplo, tenemos un gran tablero, entonces, en este ejemplo, la autora nos dice, que tiramos un gran tablero, aquí aparecen en el fondo, las cartas, otro gran problema, que está el punto grandote, la carta atrás, en una, en un gris, como demasiado clarito, que no se alcanza a distinguir, y encima de eso, el mazo es, no es este mazo, entonces, es como que, tengo que quedarme allí, no sé, 15 minutos, para poder encontrar, cuál carta es cuál carta, porque no sé cuál carta, es cuál carta, no, es muy difícil, en ese sentido, eso me parece, que es como, la piedra en el zapato, de este libro, porque el libro es genial, es muy completo, pero con esos dibujitos, tan chiquitos, y con las direcciones invertidas, es como que estás aprendiendo, japonés, con un libro de chino, entonces, es complicado, es complicado realmente, y aquí estamos viendo, entonces, las funciones que tienen las cartas, cartas de conectores, entonces, aquí tenemos tres conectores juntos, tenemos una carta que se mueve, o que se lee de derecha, hacia izquierda, hay una carta aquí, que se interpreta para abajo, y aquí hay otro punto, entonces, es como que, si ustedes ven esto, es como que uno dice, esto me da más miedo, que el de Norman, realmente, me da mucho más miedo, que el de Norman, porque con tantas instrucciones, de direcciones en las cartas, es como que, no sé si enfocarme, en la intuición, o tengo que estar pendiente, de hacia qué lado, está mirando el personaje, y qué tipo de función, está cumpliendo cada carta, entonces, me parece súper, súper, súper complicado, súper complicado, me parece el Keeper, me parece mucho mejor, para lecturas cortas, de tres cartas, cinco cartas, o hasta un tres por tres, pero un gran tablero de Keeper, la verdad que, nunca me he atrevido a hacerlo, y con lo que les estoy mencionando, es como que tendría que, no sé, ir a la universidad, para estudiar Keeper, cinco años, porque se ve que es muy complicado, bueno, qué más tenemos entonces, por acá, las lecturas de tres por tres, también está, esta parte es interesante, porque bueno, esto aquí, si lo aprendí, lo uso y tal, pero el gran tablero, a eso, la verdad que, no he podido llegar con el Keeper, con el de Norman, sí, pero con el Keeper, no, me parece muy complicado, en el sentido de, fijarse, carta por carta, qué tipo de función, cumple la carta, hacia dónde se dirige la carta, o si es una carta de movimiento, hacia dónde está marcando el movimiento, entonces bueno, tenemos acá también, las técnicas de lectura, lecturas en verticales, también para interpretar entonces, en diagonales, también acá tenemos, entonces, de alguna manera, es un poco similar al de Norman, pero no es de Norman, es súper diferente, así que, las personas que de pronto dicen, que van a leer el Keeper, tal cual como leen el de Norman, no, uno puede tener, como una intuición, para tirar las cartas, pero es importante conocer, el método, y en este caso, el Keeper tiene un método, bastante, bastante complicado, está, este libro, rescata, las, el método original, no el método original, porque esta mujer, es una mujer inglesa, que vive en Bavaria, en Alemania, entonces ella, de primera mano, conoció a personas, que le enseñaron, a tirar el Keeper, en Alemania, y entonces aprendió, el método tradicional, y lo compiló, en este libro, entonces esto es un libro, de muchos años de estudio, de investigación, y demás, me parece, un libro súper, súper completo, pero el que, al que le critico justamente, para mi percepción, como una mala decisión, con respecto a las, a las ilustraciones, porque, no se entienden, no se ven, no se ven, y eso es un gran impedimento, para poder tirar las cartas, así que bueno, entonces, eso es todo, por este video, si ustedes, quieren aprender Keeper, y leen en inglés, pues este es un libro, que realmente, vale la pena, porque como les decía, no hay muchos otros, libros, está este, y hay otro más, el otro no lo tengo, entonces bueno, creo que eso es todo, por ahora, si ustedes les gusta, entonces el Keeper, y quieren aprenderlo, pueden buscar este libro, en internet, lo pueden buscar, en Book Depository, pueden comprar el mazo, del autor, aunque el mazo, no lo vi allí tampoco, sino que lo venden, en otras plataformas, como Amazon, que yo no sé, cómo llega en Argentina, entonces bueno, igual no me gusta el mazo, así que no me lo voy a comprar, tampoco, pero bueno, la cuestión es que, si tienen el mazo tradicional, y compran el libro, pues prepárense entonces, como para darse un poquito, de dolores de cabeza, tratando de adivinar, qué tipo de, qué carta es esta, porque es muy, muy diferente, a la ilustración original, así que eso es todo, por ahora, nos vemos en un siguiente vídeo, deja tu comentario, si lees Keeper, o si estás estudiando, deja tu comentario, a ver qué te parece, este método de lectura de cartas, si tienes el libro, si lo has comprado, o si estás estudiando, desde internet, déjame tu comentario, y podemos entonces, allí como intercambiar, quizás como fuentes de información, o links, o lo que sea, déjalo en los comentarios, nos vemos en un siguiente vídeo, y hasta la próxima, chao, chao. ¡Gracias! Gracias.